Rosas Escarchadas 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 Yo quisiera escuchar sus dulces palabras y también contemplar su rostro angelical Quisiera tenerla para en las mañanas despertarla a besos y dormirme también Yo quisiera escuchar sus dulces palabras y también contemplar su rostro angelical Quisiera tenerla para en las mañanas despertarla a besos y dormirme también Yo quisiera escuchar sus dulces palabras Y también contemplar su rostro angelical Quisiera tenerla para en las mañanas Despertarla a besos y dormirme también Yo quisiera escuchar sus dulces palabras Y también contemplar su rostro angelical Quisiera tenerla para en las mañanas Despertarla a besos y dormirme también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!